Para dicha de los pequeños y de un mejor servicio en el Hospital Nacional de Niños, se contará desde el próximo año con un nuevo laboratorio clínico, con el cual se estaría pasando de atender 5.000 pacientes a 90.000 mensual. La reestructuración será realizada gracias a la donación hecha por la Embajada de Japón. Para nuestro gobierno de Japón es un gran placer colaborar con el Hospital Nacional de Niños. Entonces, apreciamos mucho el trabajo que hace el hospital. Ya en el pasado hemos hecho tres donaciones financieras para este hospital y es la cuarta vez que hacemos la donación para este hospital. El gran beneficiado de esta vez es el laboratorio clínico del hospital, gracias a un proyecto que se firma con la Embajada de Japón. Es un proyecto de más de 100.000 dólares para remodelar algunas áreas del laboratorio, que incluyen recepción, donde dejan las muestras y también el área de muestras, en donde se reciben cerca de 60 niños diarios del servicio de hemato-oncología. Esta es la cuarta vez que este país realiza una colaboración al Hospital de los Pequeños, que en este caso asciende los 103.800 dólares.